La granita que atraviesa de parte aparente mi muro Tengo claros en las manos y cuchillos en los dedos Y así me coló En chaleques lejos, mira como salió La piedra que va a ir sin alrededor Porque soy una mujer casada Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un mundo de silencios De tiras y de chumbas De cada reino de grito De padecer vasos ocultos Y de vidrios en el centro Un muro para que nunca no pueda Salta el pueblo Que está rondando la llave Que guarda nuestro secreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!